En busca de Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Es mi llamo de Elisa La torre de Pisa Opinión Partenón Me daré su dirección Busco a Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? La llamada del espacio ¡Ahora escucha y ríndete, Carmen Santiago! ¿Ha visto eso, Capitán? ¡Maldita sea! ¡Hemos acordonado un radio de 50 kilómetros! ¡No tiene escapatoria! ¡Por aquí! ¡No, por aquí! ¡Creo que la he visto! ¡Pero si yo la había visto ir por allí! ¡Ahí está, Capitán! ¡Ríndete, Carmen Santiago! ¡No puedes robar las ruinas de Stonehage del alto de las narices de Scotland Yard! ¿Qué tienes que decir a eso? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Corred! ¡Se va a derrubar! ¡Se volvió! ¡Sí! ¡Rápido! Mi respuesta es... ¡Hasta luego! ¿Qué ha hecho? ¡Pero si estaba aquí mismo! ¡Ha desaparecido! ¿Pero cómo? ¡Es imposible! ¿Cómo lo ha hecho? Sí, no puede ser ¡Es que no hay nadie en el mundo capaz de detener a Carmen Sandiego! Acabo de cometer uno de los robos más osados de mi vida No te saldrás con la tuya, Carmen Inténtalo si quieres, jugador No me cogerás ¡Oh, no! ¡Fíjate, Zack! Mi horóscopo de hoy es horrible Por favor, Ivy Ya sabes que no hay que creerse todo lo que dice el periódico Pero, Zack, escucha esto Ándate hoy con cuidado Si algo ha de salir mal, saldrá mal Creo que es el jefe ¿Qué habrá pasado? Adelante, jefe ¡Hola, hola, hola, muchachos! Acaban de llamar de Scotland Yard Al parecer Carmen Sandiego ha robado Stonehenge ¡Alucinad! ¿Por eso está de tan buen humor? No, estoy de buen humor Porque siempre quise tener estos músculos Y porque el jugador quiere que os encarguéis del caso inmediatamente Jugador, envíanos por el C5 a la escena del robo Volveré ¡Atentos, sabuesos! ¿Vais a cruzar el Atlántico hasta Inglaterra o...? Como suelen decir los europeos ¡Vais a cruzar el charco! ¡Ah, la gloriosa Inglaterra! ¡Dios salve a la reina! Hogar del Palacio de Buckingham y del Big Ben Que es la campana que hay dentro del reloj del Parlamento Vuestro destino es la llanura de Salisbury Situada a 130 kilómetros al oeste de Londres Donde veréis... ¡Absolutamente nada! Porque Carmen ha robado las 162 piedras Que componen estas ruinas conocidas como... Stonehenge Nadie sabe de forma exacta Quien construyó este círculo de piedras De 5.000 años de antigüedad Pero el caso es que existen más de 600 ruinas similares Entre el Reino Unido e Irlanda ¡Sí, hay que reconocerlo! Solo roba lo mejor de lo mejor Bueno, hasta luego y que lo paséis bien ¡Yo me largo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Todavía sigues creyendo que los horóscopos son un cuento chino? Si quieres que te pase algo bueno, Ivy Tienes que ser positiva Sería peor si lloviera ¿Lo ves? ¡Te lo dije! No, no empieces Tu horóscopo no tiene la culpa de que llueva Inglaterra es un país muy lluvioso Llueve casi 200 días al año ¿Y dónde le ves tú el lado positivo a todo esto, sabiondo? Eh, vale Pero al menos no es famoso por sus terremotos como San Francisco, ¿no? ¡Si algo ha de salir mal, saldrá mal! Carmen está sustituyendo Stonehenge por su propio monolito ¡Ahí vino! ¡Puede ser una trampa! ¡Coge esto! ¡O una bomba! ¡Ah, no! ¡A Carmen no le van las bombas, hermanito! Pero le gusta dejar pistas ¡Ah! Fíjate qué pinta tiene este muñeco de piedra Está claro que no pertenece al lugar ni a la época de Stonehenge Parece sudamericano ¡Dámelo! No es tuyo, yo tuve que trepar para cogerlo No, mío no Es maya Mira ¡Guau! Son jeroglíficos La escritura antigua del pueblo maya Y fueron grabados sobre las ruinas de la península de Yucatán Jugador, mándanos por este fincuma Espera un momento, espera, espera ¿A dónde, Sac? Los mayas vivían por toda la península de Yucatán Son más de 200.000 kilómetros cuadrados de jungla impenetrable y de ciudades modernas Y Carmen podría estar en cualquier parte ¡Exacto! Necesitamos que alguien nos diga de dónde es exactamente esta figura Jugador, ¿Acme dispone de algún experto en arqueología? Sujetaos bien, mis abuesos Uno de nuestros mejores detectives está metido entre piedras en la isla de Elsmer A menos de 1.300 kilómetros del polo norte en el Ártico canadiense ¿Qué es eso? Jefe, ya sabe que a mí no me van las alturas Zack, Ivy, qué alegría veros El jefe dice que necesitáis descifrar una pista de Carmen Exacto, nos dejó esta estatuilla en Stonehenge Ah, Mati, si me caigo, sobreviviré Claro, hasta quedes con el suelo ¡Qué bien! Sin lugar a dudas, esta es una antigua estatuilla maya del Yucatán, Ivy Pero, ¿dónde está la relación? ¿Qué tiene en común Stonehenge Inglaterra con los mayas del Yucatán? Hace más de 2.000 años, los mayas inventaron un calendario moderno como el nuestro Muchos creen que en Stonehenge, algunas piedras marcan el lugar exacto Por donde sale el sol en el solsticio de verano, el día más largo del año Y otras piedras señalan donde se pone el sol en el solsticio de invierno, el día más corto del año ¡Tío, qué corto ha sido el día! Y están alineadas para los equinoccios cuando la noche y el día tienen exactamente la misma duración Como un ordenador de la edad de piedra O un calendario de 500 toneladas ¡Bestial! Pero Stonehenge representa cosas distintas según las culturas Según la mitología, era una antigua pista de terrizaje para ovnis ¿Ovnis? Pero eso es ridículo Oye, es más ridículo todavía que tú creas en ese rollo de los horóscopos Yo creo que puede haber vida inteligente en otros planetas Amati, ¿y este escudo que ha enganchado Carmen al brazo de la estatua? ¿Qué opinas de él? Hubo un famoso niño rey de los mayas llamado Pakal Nombre que significa escudo Tiene que ser eso, ¿dónde gobernaba ese tal Pakal? En la ciudad maya de Palenque Pero tener cuidado, podrías caer en una tromba de Carmen Gracias Amati, te debemos una Jugador, por favor, sácanos de aquí ¡Sacad la sombrilla, muchachitos! Os dirigís hacia el sur, a la península de Yucatán Una península, me gusta esa palabra, península Una península es un área de tierra rodeada de agua por todas partes Menos por una que se une al continente Y sacad los salvavidas porque esta península está rodeada por el Golfo de México y el Mar Caribe Los mayas que vivieron aquí hace más de 1500 años Eran un pueblo de indios americanos muy avanzado Construyeron ciudades increíbles con edificios de 10 pisos Yo los llamo rascanubes Y carreteras con unas técnicas tan modernas que ni hoy en día hemos podido descifrar Próxima parada, Yucatán El templo de las inscripciones, aquí es donde está enterrado Pakal Es que siempre tenemos que trabajar en las alturas ¿Cómo se llama el círculo gigante de monolitos de Salisbury, Inglaterra? El círculo gigante de monolitos de Salisbury, Inglaterra se llama Stonehenge Venga, daos prisa con esa trampa para que podamos ver cómo llegan esos dos detectives Albie, ¿has oído eso? Sí, por aquí Sí, Carmen va a echarle un vistazo al sarcófago de abajo y después se va al robo de la isla del Pacífico Para dejar que nos ocupemos de esos detectives de la agencia ACME Perfecto, ahora vamos a vigilar su llegada Ese es el peor esbirro de Carmen, Forching Hunter Pero Carmen ya se ha ido Sabremos a dónde ha ido si encontramos ese sarcófago del que hablaba Ivy, por aquí ¡Son ellos! ¡Cogerles! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Zach! ¡Es un jaguar! ¡Corre! Me parece que nuestra trampa ha funcionado ¿Pero qué? No pueden haber ido muy lejos ¡Vamos! Estamos atrapados No hay salida ¡Zach! ¿Qué haces? Algunas criptas tienen huecos en las paredes Las antiguas tribus creían que así sus muertos se comunicaban con los espíritus ¡Vualá! A mí me parece una grieta normal y corriente Confía en mí, esto nos salvará No te preocupes Ivy, es completamente imposible que nos encuentren aquí abajo ¿Dónde está? La tumba es el lugar más seguro La tumba es el lugar más seguro ¡Venga! ¡Están allá abajo! Te pillamos, Forchin ¿Qué pasa, jefe? Novedades Acabo de recibir esto Los matones de Carmen han robado el telescopio de Arecibo en Puerto Rico Ella no fue vista en el lugar de los hechos, pero... ¿Puerto Rico? Esa debe ser la isla a la que Carmen iba a robar Se nos ha escapado ¡Ja! Piensa un poco, hermanito Puerto Rico está en el océano Atlántico Forchin dijo que se dirigía a una isla del Pacífico Avisaré a las autoridades para que se lleven a esos dos Me encanta avisar a las autoridades Vosotros encontrar a Carmen Sandiego Dijo que bajó aquí a ver el sarcófago de Pacal ¿Por qué? No pienso deciros nada Jugador Necesitamos una relación entre Stonehenge, el telescopio de Arecibo y el líder maya Pacal Pacal fue un gran gobernante del pueblo maya hace más de 1300 años ¿Se había levantado con los pelos de punta o qué? En serio, chico, ese peinado era de lo más sin en el año 615 Y alucinad, le pusieron al mando de todo el país cuando solo tenía 12 años de edad ¿Qué habéis hecho el fin de semana? He arado y plantado maíz He estudiado el examen de geometría ¡Ay! Pues da una vuelta por la plaza del pueblo He aprobado 23 leyes He concedido 50 becas He sofocado a una revuelta de campesinos Y he buscado vida inteligente en otros planetas ¡Dale a la pausa! ¿Has oído eso? Los mayas eran unos genios de la astronomía Y algunas personas, no muchas, no voy a decir nombres, pero algunas Incluso creen que su cultura llegó a ser tan avanzada Gracias a la ayuda de los extraterrestres Por favor, jefe, no esperará que me trague eso Oye, es raro, absurdo, sin pies ni cabeza Pero explica las asombrosas similitudes entre las pirámides mayas y las pirámides egipcias Que se construyeron a miles de kilómetros de distancia y separadas por miles de años Es solo una teoría Da, mira lo que Pakal tiene grabado en su tumba Parece como si estuviese pilotando una nave espacial Ya, pero... podría ser cualquier cosa ¿No dijo a Mati que algunas personas creen que Stonehenge era una pista de aterrizaje para ovnis? ¿Y? Pues que los matones de Carmen acaban de robar el telescopio de Arecibo de la NASA en Puerto Rico Un telescopio que tiene la función De enviar señales en busca de vida inteligente en otras partes del universo ¿Crees que Carmen intenta establecer contacto con extraterrestres? Si lo consiguiese sería lo más chulo de la historia Pues... sí, si no robase para conseguirlo Jugador, saca otros objetos y lugares del mundo supuestamente relacionados con los ovnis Presenciad una zona conocida como el Triángulo de las Bermudas Donde muchos barcos y aviones han desaparecido en misteriosas circunstancias No, reduce la búsqueda Ha ido a una isla del Pacífico para su próximo robo Hay unas estatuas gigantes llamadas Cabezas Moai en la Isla de Pascua Que a veces se han relacionado con historias sobre antiguos astronautas extraterrestres Parece un buen sitio para empezar Envíanos a la Isla de Pascua zumbando ¡Toco, toco! ¡Toco, Pao! ¿Ves? Tu horóscopo se equivocaba Podías haberte caído al agua y no te has caído Si algo ha de salir mal, saldrá mal Nunca llegaremos ¡Nada, Sac! ¡Venga, sigue nadando! ¿Puedes nombrar tres cosas que tenían los mayas y que seguimos usando hoy en día? Los antiguos mayas tenían calendarios, carreteras y colegios ¡Nada, Sac! ¡Nada! ¡Cuidado, Ivy! ¿Carmen San Diego salvándonos? Eso sí que no salía en ningún horóscopo Estas cabezas Moai son preciosas ¿Crees que es posible que las esculpiesen en honor de antiguos viajeros del espacio, Ivy? Sí, yo no lo creo, pero está claro que Carmen no se resigna que sea solo un mito Lo que interesa saber es a dónde se lo está llevando todo Jugador, pásanos por el vídeo algún testimonio del robo del telescopio de Arecibo ¿Crees que puede haber dejado una pista en Puerto Rico? Mira, yo estaba amarrado y encerrado en una choza de seguridad Lo único que recuerdo es un maleante silbando ¡Ah! ¡Es pegadiza! Callejón sin salida Jugador, danos datos sobre el telescopio de Arecibo Sí, amigos, aquí está el radiotelescopio más grande del mundo ¿Queréis enviar una señal al espacio? ¿Queréis contactar con extraterrestres para que os llamen? Pues esta es vuestra solución ¡Eh! Yo nunca miento, daos prisa Estos trastos de 120 millones de pesetas se venden como churros ¿En qué partes del mundo funcionaría mejor un radiotelescopio de 300 metros? En las llanuras del Serengeti, África, en Siberia, Rusia, Ayerro... ¡Alto! Esa canción se llama Walting Matilda ¿Y? No caes El guardia de seguridad dijo que uno de los matones de Carmen silbaba Walting Matilda Una famosa canción australiana Y Ayerroque está en el desierto australiano Ayerroque, Australia Tiene que haber alguna relación Envíanos a Australia a lo grande Chicos, vais a viajar desde la isla de Pascua hasta la gran isla del sur, Australia Australia pertenece a Oceanía, uno de los siete continentes del mundo Bueno, realmente Australia es un pequeño continente Pero no os llaméis a engaño Hay muchos tipos de plantas y animales que no existen en ninguna otra parte de la Tierra Como el canguro, el ornitorrinco, el koala Y posee la barrera de arrecife más grande del planeta A que sería increíble que Carmen contactara con vida inteligente en el espacio exterior Sí, sería increíble, Zack Pero no sería más increíble aun que pudiésemos atraparla esta noche Ahí está Ivy Zack, aguanta Vosotros Venimos a detenerte, Carmen Oh no, Ivy, no me sueltes Me parece que ya tienes las manos ocupadas, Ivy Y hoy ya os he salvado una vez Adiós ¡Columbia de Zack! ¡A por ella! Nos vamos a caer, Ivy, lo sé Ríndete, Carmen La única forma de bajar es por los cables hasta el puente ¡Se acabó! ¡Ríndete! Te equivocas, Ivy Esto acaba de empezar ¡Un platillo volante! ¡Lo ha conseguido, Ivy! ¿Eh? ¡No, qué va! ¡Eso no es un ovni! ¡Es uno de sus helicópteros! Bueno, creo que tu horóscopo no ha dado ni una hoy, Ivy Eso parece Hemos roto los planes de Carmen Y hemos salvado varios tesoros del mundo La próxima vez la cogeremos a ella ¿No has contactado con extraterrestres? Puede que esta vez no Pero si lo consigo Ni las estrellas estarán a salvo de mí, jugador ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.